El gobierno nacional realizó el lanzamiento de la televisión La televisión digital abierta compuesta por 11 canales El servicio será gratuito y en principio llegará a los hogares venezolanos por medio de la instalación de un decodificador Televen forma parte de la lista de canales incluidos en el sistema de televisión digital El vicepresidente de la república, Nicolás Maduro, encabezó el acto de lanzamiento realizado en Casalta 3, Caracas Desde allí manifestó que la televisión digital abierta forma parte del socialismo comunicacional A su vez manifestó que el jefe del estado venezolano, Hugo Chávez, continúa recuperándose en el hospital militar, doctor Carlos Arbelo No solamente de tener la tecnología, sino tener la mejor televisión en contenidos Y torcerle el brazo completo a los contenidos comunicacionales Que han promovido la pornografía, la droga, la prostitución, la violencia, la muerte El uso de las armas para matarnos, etc. El crimen Porque nosotros nos han invadido Y nos han bombardeado Con una cultura extraña para destruir los valores auténticos De pueblos pacíficos, nobles y trabajadores como nuestro pueblo El ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Jorge Arriaza Destacó que la televisión digital abierta llegará a todos los hogares venezolanos de forma gratuita Por medio de la adopción del estándar de televisión digital japonés Con innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil Hacen un censo de su comunidad y diagnostican cuáles son los hogares más pobres Los hogares que no tienen televisión por suscripción Que no tienen la televisión satelital de CanTV Que no tienen DirecTV, que no tienen Supercable Esos son los hogares donde nosotros estamos entregando gratuitamente el decodificador Pero pronto todos los venezolanos y todas las venezolanas tendremos acceso a esos decodificadores Y a televisores que ya vendrán ensamblados en Venezuela Fabricados en Venezuela con la tecnología incorporada Entre los tres canales privados que están incluidos en el nuevo sistema de televisión Adoptado por el Estado se encuentra Televen Y puede ser sintonizado marcando el canal 23.04 La adaptación de la planta a este sistema se realizó con miras A incluir la señal en alta definición que próximamente será transmitida desde el canal Hemos estado emigrando a lo que se llama la televisión de alta definición digital Y nosotros nos vamos a integrar ahora con el estándar que adoptó el país en la televisión digital abierta En entregarle contenidos digital de alta calidad Nosotros de momento vamos a percibir en nuestros hogares las dos señales El mundo analógico que es el que conocemos hoy día La señal analógica la vamos a seguir recibiendo Pero a partir de hoy podemos decir que estaremos recibiendo En las ciudades donde ellos tienen ya los transmisores instalados Y operando la señal digital Pero ambas señales, análogo y digital En el caso de Televen, tienen la misma programación La televisión digital abierta funciona con sistema data Permitirá interactividad en tiempo real y movilidad Entre las ciudades en las que ya está fusionando este sistema de transmisión Se encuentran Caracas, Valencia, Puerto Ordaz, Barcelona, Guarenas, Vargas, Coatire y Varinas El siguiente paso para que la televisión digital abierta llegue a todos los hogares venezolanos Es su ampliación de cobertura en el resto del territorio nacional El canal de noticias Globovisión emitió un comunicado en el que alertan Que su señal fue intencionalmente discriminada del nuevo sistema de televisión digital abierta Señalan que el canal nunca fue convocado a participar en las reuniones Entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y los medios de comunicación Aseguran que el medio se verá obligado a interrumpir su transmisión en señal abierta Cuando el Estado decrete su extinción y no esté en capacidad de transmitir en señal digital ¡Gracias!